Estamos con más aquí en Pica y Comi, como se lo prometimos ya llegó, ya está aquí, no hombre si usted quiere pasar una noche increíble, maravillosa, de risa, olvidarse de los problemas del coronavirus y de todo, tiene que ir a ver nada más y nada menos que a Mike Salazar que estará aquí en Guadalajara y ya llegó aquí al estudio, Mike ¿cómo estás? Salazar compadres, muy contento de estar con ustedes, feliz de estar en Guadalajara, muy feliz, la neta que me gusta mucho esta ciudad, me encanta, yo creo que si no viviría en Santiago Nuevo León que es de donde ahí orgullosamente soy, viviría en Guadalajara Jalisco, bueno en Zapopan, no te tienes que ir a vivir a Tlaquepaque, neta, ¿cuándo te vas a ir de Guadalajara? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Mañana? Si me estaba saludando Si, no hay pecs Vamos a saludarnos todo el programa Hay que saludarnos ¿Cómo estás compadre? Es que es que quiero comprometer a alguien para que te invite a comer algo rico en el mero coritito Tlaquepaque A ver que coritito Me hace falta practicar amigo, ya perdimos la práctica Oigan pues si voy, me encanta ir a comer y de gratis más, entonces Como se debe Oigan pues me voy mañana, entonces yo creo que si alcanzo Así que ahí vamos a estar ¿Quieres saber cuándo me vengo? O sea otra vez a Guadalajara Para el show Para el show, exactamente ¿Cuándo te vienes? Este, mira Generalmente me gusta venirme en la noche Ajá Porque los vuelos son más tranquilos, ¿no? Pero a veces, a veces es bueno venirte en la mañana también Uh, no, bueno A mí me encanta Sí Cuando voy a salir de viaje, venirme en la mañana es lo mejor En la mañana también Aprovechas todo el día ya Es que me vengo o muy temprano o muy noche Es correcto O puedes ir y venir ¿Todo el día? Este, sí, claro O ya no estás en edad de No, tengo 32 Ah, ya no estás en edad de Ando como, como papaya Ya mejor cuéntame Mike de tu show Porque este 5 ¿Por qué este 5 de marzo estarás en Guadalajara en el Teatro Galerías? Sí señor, Teatro Galerías También te pusiste rojo, eh Es el reflejo aquí de la escenografía Sí, lo que pasa es que nos ponen este reflejo Entonces también con tu color Yo traigo color Mamey ¿Color Mamey? Mamey ¿Te gusta? Va con tu personalidad ¡Oílo! 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 ¿No estás a morder la lengua? Oigan, pues Platícanos de tu show Digo, ya tantos años en el medio de la comedia Haciendo stand-up Has triunfado La gente te ama, te adora Te sigue Nos vamos, nos divertimos Nos reímos Nos regalas de tu talento Y este proceso ¿Cuánto tiempo lleva ya? 14 años ya 14 años ya ¡No manches! Ya me duelen las rodillas ¿O sea andabas a gatas o qué? ¿Ya sabes cuándo va a llover? Sí, ya sé cuándo va a llover Y también me duelen las rodillas Porque tú crees que era gratis entrar a programas allá ¡Ah! Oye, pregúntale a alguien que sabe de eso No, no te creas Oigan, a los 18 empecé Tengo 32 años Me acaban de quitar el apéndice De hecho aquí traigo todavía ahí unos parches La semana pasada Sí, eso es en serio Aproveché Dije, ya me van a operar Me puse chichis Ah, con razón Te vio más sabroso ¿Verdad que sí? La nariz también así me la notas ¿Tienes más producido ya? Eh, mira ¡Eso! No es cierto Oye, 14 años ya dedicándome a la comedia Muy orgulloso de mi carrera No es presunción Simplemente que ha sido una carrera muy bonita Eh, es fundamental el público Que me ha apoyado demasiado en estos 14 años Tengo, eh, que se me hizo viral en redes sociales Un video aproximadamente unos 7 años, 8 años Que es el de la Zumba El de la Zumba Estaba bailando Ese fue llave de muchas puertas Que gracias a Dios Se me siguen abriendo Porque es increíble El hecho de que de repente me dicen Por redes sociales Mike, te acabo de conocer Mike, te acabo de conocer por el video de la Zumba Ayer, antier, la semana pasada Y ya tiene 7 años Y ya tiene 7 años el video Ese todavía tiene poder de convocatoria Ese video de que Oye, vamos a ver a Mike Salazar Por el de la Zumba Aunque ya no lo cuento a veces O la mayoría de las veces Precisamente en este show Que se llama Pues aquí andamos Que vamos a hablar un poquito De la pandemia Y lo bueno que nos dejó ¿Qué me refiero? Yo sé que muchos perdimos Amigos, compañeros Seres queridos Familiares Cualquier persona que perdió la batalla Pero vamos a verle el lado positivo Me refiero a sacarle El lado bueno de repente Del hecho de estar en casa Y de la bronca que hay ahí con la mujer Que yo no estaba acostumbrado De hecho mi esposa Oye, tenía 7 años Conviviendo con ella 3 días A la semana únicamente Esto es neta ¿De veras o chico? Ya de veras No es de veras Porque gracias por el tanto trabajo Oye, empezamos ya A convivir un poco más Empezamos ya A ver amistad No había amistad Pues de tanta amistad No se me ocurrió No se me ocurrió contarle De una Muchacha que traía yo ahí O sea, una nalguita Una nalguita Una nalguita Oye amor, fíjate que No, le dije oye Este, amiga Porque ya era mi amiga Ya pasó Fíjate que me ando El detalle no quedó ahí El detalle es que ella me contó También uno que trae Entonces le dije Mira, ahí quedamos No va a pasar No, no es cierto Oigan, clases Clases en línea Los maestros en línea Este, ahora Ahora las redes sociales Estábamos pegados ahí Ahí de repente el celular Te decía Catorce horas en tu pantalla No manches Entonces Vamos a ver el lado bueno O a sacarle Lo chusco Como buen mexicano Que siempre vemos El lado cómico de las cosas A veces que son complicadas Exacto Y como a mí se me hace admirable Todos los comediantes Porque dicen que Hacer llorar es fácil Pero hacer reír Cuesta uno y la mitad Del otro Hacer reír es un poco más complicado Pero lo importante Es que lo hacemos Con mucha pasión Eso yo creo que es también Súper importante Y la gente lo siente Cada vez que yo me subo al escenario Nunca De los catorce años que tengo Nunca he entregado Ni siquiera el noventa por ciento Siempre, siempre es el cien por ciento Ahora Te mentiría O sonaría egoísta Si te digo Oye Siempre ha sido lleno No Ha habido veces que nos va mal Y hay cien personas De mil que le cabían Pero el show Te lo prometo Es el mismo Para uno y para mil Es correcto Oye Platícame de una cosa Quiero saber Antes Mike De que fuera Quien es ahorita El muchacho talentoso Entregado al público Y demás ¿Qué iba a ser? ¿Qué estudiabas? ¿Qué querías hacer en la vida? Soy licenciado en ciencias de la comunicación Entonces ¿Y quería ser qué? ¿Conductor? Quería ser conductor Locutor La neta Me gusta mucho Ese ambiente Y pues Como lo practiqué De cierta manera En la prepa Bueno Sí en la prepa En la facu Yo creo que también Fueron tablas Que fui agarrando Para plantearlo Arriba un escenario Entonces Pues me gustaba mucho bailar También Fui animador en grupos Yo era el que sacaba la canción Vamos a invitar a toda la gente Que se meta al centro De la pista A bailar Así como que Se está quemando Entonces O llamaba de emergencia ¿Qué dijo? Exactamente Como los del avión Los del avión Oye pero se esfuerzan los del aeropuerto ¿No? Para que se escuche así Porque ni siquiera los que venden coches Se les escucha Se les entiende mal Se la venden Se la cojan Se la cojan No sé cómo se hagan Pero Oye Mike ¿A quién le agradeces Todo el talento Todo el triunfo Que has tenido en la vida? Principalmente a Dios Este Me regaló un don Todos tenemos un don en la vida Y Hay que encontrarlo Hay algunos que no lo encuentran Yo lo encontré No La neta Que Yo le agradezco mucho a Dios Y a mi familia Que siempre confió en mí Mis papás En un momento Me salí a estudiar Y yo decía Es que no Fue bronca ¿no? Sí fue una bronca Pero me dijeron No queremos que termines Que tengas ese respaldo Este A mi esposa Que me conoció Haciendo esto Y siempre ha estado conmigo Buenas Malas Y peores Y pues A mis hijos Que a lo mejor ellos no lo saben Pero son impulso Al 100% Para ellos siempre salir adelante ¿Qué es lo que más disfrutas en la vida? Aparte de tu show Comer ¡Ah! Ya ves el mira Me está diciendo Ya va con L No iba con M Me iba con J Pero No con G Con G Perdóname Ni siquiera sabe Con G Perdón Bueno aquí te podemos proveer de todo Con G Con J Con Con M Con M Vamos a ser muy buenos amigos tuyo ¡A qué hora! ¡Abrosa California! No pues disfruto mucho Estar con mis hijos Y verlos crecer Algo bueno de lo malo De la pandemia Es que con mi primer hijo No me tocó ver Sus primeros pasos Sus primeras palabras Y con mi segundo hijo Pues ya Ahora sí estoy ahí Este O he estado Verlo cuando Empezó a caminar Cuando dijo Papá Por primera vez Entonces Eso lo disfruto mucho Y como tienen Casi seis Y casi tres Este Pues estoy aprendiendo mucho de ellos Y también sacando rutinas nuevas con ellos Sí Aparte de los chistes Que puedes sacar Yo me río muchísimo Yo tengo un niño de diez meses Y una hija de once años Y es increíble hacerles bullying Sí Oigan Este video lo pueden ver en TikTok Llegó a un millón de reproducciones Sin saber que iba a pegar tanto Yo Mi esposa Había preparado un platillo Pescado a la plancha Este Con Lechuga Así una ensaladita Lechuga Arroz blanco La bebida era limonada Con frutos rojos Y yo grabo Una historia Porque ni siquiera era TikTok Estaba grabando Y digo yo Pues no sé que quiera Esta mujer Pero se lució Con este platillo Algo quiere Algo quiere Y mi hijo estaba Del otro lado de la mesa Y nada más escuchó así como En voz en off Quiere dinero Entonces Inmediatamente Inmediatamente Lo subí a TikTok Dije esto Esto tiene que ser viral Para TikTok Entonces Le aprendo mucho Esa espontaneidad Que tiene Esa inocencia Que tienen los niños Esa curiosidad Que de repente Le da A mi hijo El hecho De que vamos A un restaurante Y de repente Papi ¿Por qué te piden Fotos? El más chiquillo No lo entiende Entonces una vez Se lo preguntamos A ver que nos respondía Y le dice Su mamá ¿Por qué crees tú Que le pidan fotos A tu papá? Y la inocencia Dijo Pues porque es muy sexy ¿No? Por eso la operación Y su mamá Se le quedó viendo Y dice ¿Estás viendo al mismo? Ya le llevaste A checar los ojos Sí, exactamente No, pero Estoy disfrutando mucho Esa Oye, y por último Dos cosas rapidito La primera ¿De dónde nace Toda la creatividad Para poder ¿En qué te inspiras Para poder hacer Todos estos shows Y todos tus espectáculos? Precisamente Por decir El de la zumba Vamos a poner Un ejemplo Con el de la zumba Fui instructor de zumba En un momento Hacía las clases De la bailoterapia Y todo ese rollo Entonces Como era algo Que me pasó Por eso hago Los pasos Que realmente Hacen en las clases Yo creo que la gente Se identifica mucho Porque dice Es que lo hace Casi igual Bueno, yo ponía Ese tipo de pasos Entonces De la vida diaria De los problemas También vienen De repente Muchos dicen Es que el comediante Tiene una vida Donde se ríe de todo Claro que no Tenemos un carácter Bueno, al menos yo Tengo un carácter De la fregada Mi esposa me ha aguantado Porque no sé Pues precisamente Por lo que dijo Me dijo Pues porque quiere dinero Dale dinero No, no es cierto Oigan Pero de la vida diaria Está en esta plática La neta puede salir Hasta una rutina El hecho de echarte Unas cervecitas Con los compas Y hay un compa Que siempre es el comediante De las pachangas Que imposiblemente Lo vas a hacer Que se suba a un escenario Contar un chiste Pero hay un compa Que es el simpático Entonces de ahí Aprendemos Y de ahí sacamos O de comentarios Que de repente Hace mi mujer De que Están mucho tiempo En el celular No sé Cualquier tipo de cosa Como que lo vas arraigando Y lo vas implementando En el show Y nace ese show Hay que recordar Entonces este próximo 5 de marzo En el Teatro Galerías Exactamente El espectáculo maravilloso Gracias ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tener? ¿Y demás? 5 de marzo Teatro Galerías Los boletos en Boletia Los que quieran comprarlo Por internet Y también en las taquillas Del teatro Vamos a ver un show Muy dinámico Vamos a ver un show Con mucha energía Muy versátil Porque pueden escucharme Bailar, cantar Parodiar Te estamos viendo Ya no más Fíjate como brinco Por eso Este Tengo que estar al 100% De la operación Porque brinco Y bailo Y me echo maromas Una vez la gente Ya no se rió Así ya estaban Como que muy enfadados No les gustó mi show Me encueré ¿Y? ¿Se rieron? Pues claro ¿Por qué? Pues ahí está Oye Mike Es un gusto que hayas estado Acá con nosotros En Pica y Come ¿Ya picaste? Mande ¿Ya picaste? ¿O ya comiste? Ah no Tampoco Tampoco Ni ha picado Ni ha comido el vira Mija Este programa Está abierto para ti Cuando quieras regresar Amigo Muchas gracias Aquí en Pica y Come Nos da muchísimo gusto Que nos hayas visitado Y recordar a la gente Que este 5 de marzo Nos tenemos que ver En el Teatro Galerías Así es Hablo así como también ¿Te fijas? Que hablo así como Pásale, pásale Que aquí la tengo yo La sábana Tiene muy buena dicción Yo voy a ir a estudiar Ciencias de la comunicación Es que yo como conductor Soy muy buen sushiero Aquí me voy a ir a estudiar Gracias Mike Un gusto Un gusto Un gusto Que haya estado con nosotros En tu casa Y aquí vamos a estar Recordando al público Para que usted Se vaya con nosotros Este próximo 5 de marzo Al Teatro Galerías Ahí vamos a estar Gracias amigo Gracias a ti Éxito Vamos a una pausa Y continuamos con más Aquí en Pica Y come 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 Pica y come